A tu raro en mi dios y lo de maco Rúmpelame Rúmpelame Díganme a ver, que yo coroné En esta guarda de River se viste como fue A mí no me paren, porque yo loco El que sepa se le doy una trompa y lo dejo muy bruto Un bruto lo dejo bruto, dame un minuto Tengo pila, mami, me dicen el puto En absoluto, te vas de luto, con nadie discuto Lo mío disfruto, yo lo huecuto Lo mando este día pa' un instituto Yo sé que soy un corrupto Y por eso a todito yo lo recloto Nunca van a poder, viste como fue Que ando con mi corazón, cuartos y chuletas Le llegaste como es, porque no me paro Y a tu jefe la tengo bailando en el aro Cara descosado, tu jefe se me derrite como un helado Díganme a ver, que yo coroné En esta guarda de River se viste como fue A mí no me paren, porque yo loco El que sepa se le doy una trompa y lo dejo muy bruto Brrrr Díganme a ver, que yo coroné En esta guarda de River se viste como fue A mí no me paren, porque yo loco El que sepa se le doy una trompa y lo dejo muy bruto Brrrr Brrrr Bricks make that weight flip Yodo Calokai Y el to' de Telae Eric Wickes Calokai Chendo Fabricio Ruben Ameluloki Kiara La Trello Roberto Suero Iván Queens El Po Calokai Tu sabes Yeah La Trello De Telae Demasiado duro, marito Brrr, prrr, prrr Uuuuuh